¡Suscríbete! ¡Gol de Unión! El Búfalo Ramírez En la personal Jugada para repasar Estaba habilitado o adelantado Cuando picó ¡Ramírez! Unión 1 Los Andesero en Mar del Plata ¿Cómo es el nombre del asistente Del número 2 El que está de aquel lado? Lautaro Andrés Todas las cámaras van a fijarse En la ubicación de ese hombre Acá parece haber habido un agarrón Martínez con él Le aguanta Noriega Detrás lo respalda Lorefice Centro de Noriega Lozana Final ¡Pinal! Para Los Andes y Tarjeta Para Álvarez O para Cuco Final que le corresponde al conjunto de Lomas De un lateral viene la jugada De un lateral El 6 le dice que fue Espinosa Y no la amonestación al 2 Le dice el asistente A ver El centro ¿A dónde fue penal? ¿A dónde fue penal? ¿A vos te parece que eso es de penal? ¡Noriega ¡Gol! 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 De Los Andes Noriega De penal Empate al mil rechitas En Mar del Plata Los Andes 1-1 Noriega El apellido del gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!